¡Hostia! La que me ha pegado, tú ¡Oh, Dios! Ahí delante, ¿de dónde? Vale ¿Me das un segundo, Javier? Amigos ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Vaya humillada me pega este pavo ¿Habéis visto que yo me quedo flipando? Se me queda una cara ahí diciendo ¿Pero qué coño? Bueno, 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 os voy a explicar Estamos jugando el nuevo modo este de Cuarteto Singular Que es con estímulo, que caes todo el rato Directamente si tienes dinero y demás Y bueno, de repente, yo voy andando por ahí De repente me sueltan esta galleta Que yo digo ¿Qué es esto? Bueno, tiramos la killcam y es un pavo Digo, hostia, este es phase 5 Phase 5, phase 7 y phase 8 O sea, este pavo, ¿qué pasa? Va volando 55 kills se hace ¿Qué es esto? Os dejo con la partida para que lo veáis Menudo cheto, amigos Menudo cheto descarado Está cayendo ahora otro aquí Está por aquí el fulano Está cayendo otro Lo tengo aquí, lo tengo aquí conmigo Está batido ¿Caja? Sí, sí, sí Joder, me he quedado sin balas La puta madre Vale, Marco Aquí Creo que nos llega Para comprar caja de armamento También si nos llega Para comprar placas Caja de balas Y... Vengo Pido caja de armamento Tiro mi dinero Vale, pillo 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 placas Y pillo otra de placas ¿Con cuántas te quedas, Javi? Yo una Yo me quedo con dos Tirad la caja de armamento ¿Más balas? Yo te tengo, yo te tengo Ey Joder, mío Joder, una puta Se ha ido todo el de mi uno, creo, eh No ¿Dónde? Dentro de la caja, a la derecha, al fondo Abajo O sea, que a uno fuera Vale El equipo ¿Era uno solo? Sí, era uno Pues... A la por culo, eh Pues vamos sin chapas otra vez Gente de aquí, gente de aquí En azul Yo voy con cinco chapas, eh Toma, tiro tres Tírame una, Javi, si puedes Ah, no Vale, vale, nada Vamos, tiro otra más Me tiro con una Cruzando, cruzando Estoy metiendo placa Dime color, vale La que hago este Ha batido este Voy a pillar La quita ¿Electrónica y peña? Voy contigo, algo ¿Se ha aturdido? Mira, mira Aquí cayendo uno Son dos, son dos Los que caen Yo me voy pa' super, gente En bidona hay dos, eh Vale, yo me voy pa' super Muerto el de arriba Estoy alone en super, eh Vale, aquí ha batido otro Vale, ya estoy Me acompaña Tengo aquí otro, vale Vale, nice Yo voy bien, eh El tejado de super es gente, eh Sí, el tejado de super me está disparando a mí A ver, si lo intentaba a ti A ver Un segundo Yo tengo aquí El otro, eh Roto Lo he roto ¿El de arriba de super? Muerto, muerto, muerto Vale ¿El de super? Sí, el de super Arriba de super No, ¿qué haces? No asome, mongolo Cúrate, eh No Eh, había más peña por allí Por verde Yo voy a ir a verde, eh Vale, sí Voy a verde, yo también Eh, este no sé dónde se me ha metido Un gulacera Vale, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Les veo arriba Lo he marcado, creo ¿Ha tirado? Ah, vale, rombo Sí, ya ha tirado Primo de buarco Se has matado, Javi Totti Te parecerá bonito Te parecerá bonito Eh, eh Suena a ballesta, ¿no? ¿Dónde se supone que están? Más o menos En todo mi marca, pero... ¿Me ha marcado un dron? Por aquí tienes que tener peña, Will He matado a uno Por verde Por verde He matado a otro ¿Han tirado uno a Uber? Dos balas Yo te he bajado de balas, eh No, no, ya Bueno, tengo dos balas Dos cargadores ¿De qué te necesitas? La R La R, sí Siempre hay que diga lo de las balas De mí, de que no entiendo Yo te doy la R, eh Vale Yo no uso Vamos a naranja Vamos a comisarías, chicos Te las doy por aquí Eh, hostia ¿Cuánto un poco? ¿Y las tendas, tío? ¿Creo que se peoran? Vale, eh Vale, uno no creo ¿Otro equipo? Curza Contigo, Javi He tocado Stun Segunda planta, ¿no? Segunda planta Sí, está aquí arriba Al fondo Es donde las escaleras Izquierda o derecha Izquierda Según subes, izquierda Tierra 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 Sí, 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 sí Javi Tierra Es que, tío, es que no vale eso Es que esto es asqueroso, eh Ya Puedan que la tienda de aquí, gente, si queréis Vale Es que en este modo Como no te pongas escopeta Este modo es escopeta Es demasiado fuerte A este modo el slipper Pues bueno, si La escopeta R Quiero un UAV, quiero mi dinero Quiero UAV ¿No me remate? No lo veo, vale Crackeado Le he dado yo derecha Gente en bloques aún Ha batido el de arriba Vale, ¿se ha rematado? Vale, pillo UAV Aquí han caído Pusamos al de Come Pillo UAV, tiro y pillo otro Aquí Falcon 3-0 Entendido, el UAV inicia el sobrevuelo Se pira, eh, creo No, está dentro Aquí está, aquí está ¿Ha subido? Vengo lag No, espera, espera, espera Está, ¿no? Está a la derecha Vale, fuera Mira, tú, mira, está a la izquierda Tú, soy disléxico Backeado ese A mí me va en la casa Vale Una bala, le voy a subir Yo le voy a subir a estos dos Voy a subir a estos dos Sí, voy contigo Tío UAV, eh Voy contigo, Javi Voy con silencio Eh, mira, mira, ha saltado Ha saltado, ha saltado uno De kill fácil Se asomará el otro Se asomará el otro El otro está bajo, eh El otro está bajo, eh Gasionera, gasionera, gasionera Vale, uno gasionera Uno gasionera Le voy a pusear a ese yo Ah, con más barras Me voy a meter a otro día Ha saltado el tío ¿Tenemos UAVs? Eh, no No tengo más Mira, un gulareño Lo veo ¿Lo ha matado a otro? Eh, tiro, tiro UAV Está matando a uno ¿Todo? Buah, se ha bajado aquí una party entera, tú He marcado un partido Matido Ha matido, lo ha matido yo Este, como Es que no, si, si, si Nada, no ha salido Este equipo fuera Volvemos para reabastecer Voy a pivarme a reabastecer yo Voy para atrás Que no llevo a V Y esto es L de la 2 Vale ¿Tenéis tienda por ahí, no, no? No Bueno, voy a juntar con vosotros Aquí donde estoy yo hay mucha peña, ¿eh? ¿Queréis venir? En dobles En la izquierda y derecha, creo Me ha pillado ese bounty ¿Eh? Tengo aquí Cuños y dos Bueno Creo que tienes más gente, Javi, ¿eh? Creo que sí Creo que tienes uno más Vale, vale Creo, me vas a escuchar algo más, estoy seguro, ¿eh? ¿Dónde eres tú o algo? Gemelas No sé en qué gemelas es, pero yo creo que es derecha Arriba, aquí, ¿eh? Ahí ha batido uno Vale, voy a subir, ¿eh? ¿Para atrás, para atrás, para atrás? Sí Vale, ese me lo ha dado ¿De dónde te ha disparado, Wynn? De aquí arriba, ¿no? De aquí vacío, ¿no? Muy cerca de ti, muy cerca de ti ¿Le he dado? ¿Le he dado sin chaleco? ¿Aquí arriba o dónde? Aquí arriba, aquí arriba donde estoy yo Se baja para abajo, se va para abajo Píllale tú la escalera de abajo Yo le pido por arriba Vale, en verde tenemos gente En verde, vale Habría que pillar wowways y mierdas, ¿eh? Sí ¿Dónde? Coche Ah, coche, coche Yo creo que en verde había gente No sé si se habrán ido con ese coche, ¿eh? Creo que no Creo que han comprado wowways en la tienda Vale ¿Quién hay uno, Wynn? He visto en verde Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¿Por dónde, de atrás? Atrás, 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 sí Yo no he quedado uno Está por oeste Vale, he visto Está aquí, me ha quedado rematar Me ha quedado rematar, me ha quedado rematar Vale, estoy llegando Tiro, estoy Muertos Vale, te revivo Te revivo entero Si tienes máscara, pegamos un red rápido Pídate el coche también Voy a agarrar la caja El coche no lo voy a coger, ¿eh? Me puedo lotear Píalo, píalo tú, Javi Sí, si caes rápido, sí Sí, sí, sí Me voy a lotear, ¿eh? Pilla el coche, Javi, si puedes Pillo, pillo, pillo Me loteo, me loteo, me loteo Hostias Si lo que haces me tiene que flipar, tú Vale Vale Vamos a la caja Pilla el actuante Que algo De esta pared Viene un coche, viene un coche ¡Holala! ¿Qué cojones ha pasado? Que Javi te ha tirado el C4 Y ha petado los dos coches, ¿no? Sí Cuidado, ahí trofe tú Sin tonterías, ¿eh? Sin tonterías De Javi y Toti sin tonterías tú Ahora pongo trofe aquí Aguanta En la caja A ver, me han petado los dos coches en la cara, ¿eh? Me alientan En la casa Habéis tirado vosotros Arriba en la caja En amarillo ¿Has matado a uno y te ha matado a otro? ¿De dónde, Will? Está aquí abajo, ¿eh? Por la izquierda, ahora ¿Alta? ¿Roto? ¡Madre! 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 ¿Has intentado en la caja que algo? Está Eh... Gente también bombero, ¿eh? ¿Quedáis cincuenta? ¿Lo tengo aquí? ¿Todo está aquí? Aquí dentro, creo ¿No está aquí dentro? Joder, tío ¿Y esas balas? Tienen que estar ahí arriba, ¿no? Te enojo porque vienen desde cementerio No sé de dónde Si os juntáis, dale dinero, Javi Para que... Para que... Respone... Vale, vale Tengo, tengo aquí dentro ¿Están arriba? Sí, creo que sí Tienen que saltar, ¿eh? Tienen que saltar No, no, tienen que saltar Tratles Es que la cosa es que Los de cementerio... Es que creo que no están arriba Es que creo que están abajo, tío Es que... Muy raro, tío Que no se asoma Mira Y abajo No tengo ni idea Me culo No veo nada, ¿eh? Vale, aguanta Vale Vale No tengo más cara, tío Voy a intentarlo Te da, te da, te da Uf, no te da, ¿eh? A lo mejor Sí, sí, sí Vale, bueno ¿Tienes placas? Sí, sí, sí Voy a pillar placas yo Sí, ahora tengo a todo Píjate una máscara Yo pensaba ahí Que si vais a bajar Del coche Todos Vámonos Hostia, tú Que la voy a pavar mal No, nada Voy a pipar, ¿eh? Sí, ahora vamos a intentar Rotear Ahora vamos ¿Dónde? ¿Dónde? Hostias Hostias ¿Ese pavo? ¿Dónde estaba? Era también Iba también a pipa No sé qué intentaba hacer Pero ¿Pillamos bounty? Sí, yo pillaría Bounty ¿Qué alguien merece un arma De las dos? ¡Andre, vida, vida! ¡Andre, vida! ¡Andre, vida! ¡Andre, vida! ¡Andre, vida! ¡Déjame un arma! ¿Algo? Tengo escopeta solo Tengo escopeta solo ¡Comenzamos el barrido! ¡Míralo, tío! ¡Sí, sabría! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vale! ¡No te preocupes, Javi! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes la puta! ¡El crack! Tírame la escopeta Cuídate eso si quieres Aquí tienes Origin y cosas ¡Eh! ¡Mucha gente! Blanco ¡Te lo he tirado! ¡Te lo he tirado! ¡Tú dale! Cocho por el lado. Cocho por el lado. La mierda de armación no va a pegar, venga. Vale, buenísima. Contigo, eh. Easy. Voy a pillar una de placa. ¿Qué luz tenía? Nada, ¿no? Mira, a ver. Pío a V. Está aquí al lado, en el camión ese de la derecha. Aquí hay trofe también, ese luz. Mira, tienes chisma de placas. Bueno, no tiene buenas armas. ¿Queréis munición? Bueno, yo 60-161. Yo creo que voy bien, eh. Vale. ¿Tiro a V o...? ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo, eh. Muchas gracias por lo que haya pasado. Como quieras. Tiro a V. Hola. Madre mía. Pobre este. Pues... ¿Qué? ¿Azul, no? Por su promedadio, ¿o qué? Ha batido este. El otro está arriba, eh. Lo podemos fulminar. Sí. Arriba, sniper. Ahí. Ha batido. Pobreo. Buena, buena. Lo he visto. Queda gulag, creo. Podemos para reabastecer. Posible. Tiene que ser un gulag eso, eh. ¿Vamos para azul, gente? Se ha reseado, se ha reseado el hijo de puta. El de allí. El de rombo. Vale, vale, vale. Pero tiene que venir. No sé qué está haciendo. Tira por allí, eh, Javier. Tiene que desarmar, voy a parar. Tiene que tirar por tu izquierda. Vale, sí lo he visto. Vale. ¿Puedes marcar que te eche un ojo? Aquí. Vale. Vale, por izquierda le doy. Ha batido. Bueno, está muerto ya. Tengo una parte por aquí. A dos. Vale, te recojo Javi con el quad y vamos. Uh-huh. Uh-huh. Debajo ya. ¿Dónde están, Will? En azul. Tiene que salir, ¿no? Sí, sí, lo he visto. Sale ya, marco uno. Me ha batido. Dos, dos abatidos, eh. Sí, sí, sí. Les ha matado desde sur, eh, a uno de ellos. Sí, me han pegado a mí. Eh, voy a intentar rotearles, ¿vale? Voy a intentando un momento. Mira, caja de placa aquí. Yo lo que no sé es dónde están, eh, los que disparan. Hostia, la que me ha pegado, tú. ¡Oh, Dios! Ahí delante. ¿De dónde? Lo marco. Vale. Me ha dado un segundo, Javi. Me ha pegado un 360 con el sniper, tú. ¿Dónde están? ¿Dónde están, Javi, más o menos? Eh... Coño, no puedo marcar desde aquí. Cuidado, es bueno, eh, coño. El tío ese... No, va muy bien, eh. Eh, eh, eh. Ah, pues lleva mierda, entonces. A ver, a ver, a ver, eh, eh. Ahí me ha hecho... Ahí me ha hecho un 360, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? Es el seto de la... Es el seto de la... Mira, mira, 55 kills. ¡HOLO! 55 kills. 55 kills. Es que, mira, va... Es que, aparte, va full aimbot. Va volando, eh. Se le ayuda a todo, eh. Sí, sí, sí. Pero si me ha hecho a mí un 360, tú. Digo, ¿cómo? Digo, el fácil. Ya está. No, pero es que, aparte, tío, juega bien. Juega bien y va full aimbot. Mira, se la ha quitado, se la ha puesto, no sé qué ha hecho. No, 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 no. Va full aimbot. Va full aimbot. Le da igual a todo este tío, te lo digo. Uh, animal. Muy bien, tío. Hombre, el tío. El tío que lleva wallhack, que lleva de todo. Mira, 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 mira. Pero igualmente, es el primer seto. Es el primer seto tan exagerado que veo que se mueve tan bien. Juega bien, eh. A ver, juega bien, se mueve bien. Se mueve bien, sí. No es el primer dude que juega este, vaya. Sí, 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 básicamente. Se va a hacer 60 pepardo, se va a hacer, eh. 60 pepardo. Este no muere, este no muere. A este no lo matan. Es imposible que lo maten. No, no, este juega bien. Si alguien lo mata, es mi puto padre, eh. Mi puto padre. Que es que, yo he dicho, tío, he dicho, vaya humillada me acaba de pegar, que me han pegado un 360, tú. Digo, ¿y este? No, nada. Ele. Hasta el huevo, Luka. Dios. 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 ¡Qué desagera! ¡Qué animal! Le están diciendo a este, corre por tu vida. Uh, está el 11-4 ahí, eh. ¿Qué? 62 pepos. 62 tron. Troncho, tío. Uy, 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 uy. Qué puta bestia, tío. Yo con el quiscope ese me he quedado loco, eh. ¿Se va a dejar matar? No creo. Te va a hacer un 3. Ojo a la escopeta, eh. Qué puto, Lel. ¿Qué? Pues no lleva, no lleva escopeta, no lleva escopeta. Pero hay un escopetazo, ojo. Madre de Dios. Es... Jesucristo se pago, eh. Escucha, sí. A vosotros... ¿A vosotros es un 360? ¿O no? Eh... No, no. A mí... No sé. A mí ha sido 180. A mí no ha sido 360. Eh... 180 güeyescope. Sí, sí. Yo he dicho, hola. Digo, qué animal. Qué puto animal. A ver qué dicen. Y por una musiquita. Y por una musiquita. Sí... Me, yo... 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 Salte, 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 salte. Salte, salte, salte. Salte, salte. Vaya puta locura. Dios. Que llegas.